Bandi salvaje, con cuerpo de poni Hay vida en tu vida, pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje, poni, poni, poni Bandi salvaje, con cuerpo de poni Hay vida en tu vida, pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje, poni, poni Yo soy tu Pony Loca, yo soy tu Pony Loca, yo soy el Pony 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 Loca Yo soy tu Pony Loca, yo soy tu Pony Loca, yo soy tu Pony 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 Loca Soy yo el Pony Salvaje, el más hueco de la población Me gusta la pichula, soy hueco y maricón Te gusta el pico, bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Te gusta el pico, bandido, bandido Por detrás, por detrás, por el chico Dicen que los ponis no deben galopear Pero él no aguanta Echárselo por detrás, es una potra loca Que le gusta el pico, se junta con el huevo frito Y se comen por detrás El bandido es hueco, hueco Es una potra loca, es super hueco el maricón El bandido es hueco, hueco y maricón Es una bandidoca, es el bandidoca, loca, loca Era las 10 de la noche, piloteaba mi bici Andaba con taco alto El poni, el potro salvaje Estaba lloviendo fuerte Yo le dije, oye, sube Yo te llevo a dar una vuelta Pero no seas tan loca Se lo echó a la boca El poni pa' la bici Y todo lo huele encima del poni Porque el poni es hueco Probando, micrófono, micrófono Bueno, aquí estamos en el amplac del caballo poni Soy el poni la más loca La poni la hueona Que se lo echa por detrás Soy un poni bien salvaje El poni la más loca Que mató al poni Fue el choropa y pa O el huevo frito Que mató al poni El huevo frito O el choropa y pa Que mató al poni Dime, dime, dime que fue Oh, el poni, el poni Oh, el poni, el poni Poni salvaje Dime sombray Dime, dime que fue